Los últimos meses Puebla ha estado en la boca de todos, primero por las caídas que provocó la ciclovía y ahora por el socavón en Juan Cebonilla, en el cual los mexicanos se han visto creativos y crearon durante esta semana diferentes memes. Uno de los primeros que se hicieron fue la comparación del socavón con el pantano de un famoso ogro, posteriormente lo convirtieron en el campo de batalla de King Kong y Godzilla. Otros más que no podían faltar es el de la señora tapando el hoyo y un ingenioso más lo comparó con el escape del Chapo Guzmán. Pero no paran los memes, algunos otros convirtieron la falla geológica en un atractivo turístico y otros ocuparon videos y fotos ya existentes para hacerlos más graciosos. Otro ejemplo es el del expresidente Enrique Peña Nieto cuando hizo un intento de corazón con sus manos y ahora comparan la forma con el socavón, mientras que uno más hizo alusión a la caída de Edgar. Hay que decir que los mexicanos nos pintamos solos para encontrarle lo gracioso a todo, pero el grupo sin razón llegó a otro nivel al crearle la cumbia del socavón. No cabe duda que el ingenio del mexicano no tiene límites, mismos que aún no tiene el propio socavón. Con edición de Isaías Solís para Meganoticias Puebla, Minerva Hernández.